Atrae a los mejores talentos de la manera más eficiente y olvídate de repetir acciones con cada postulante con nuestro módulo de selección. Configura filtros de selección de candidatos. Automatiza las etapas de cada proceso según los resultados de evaluaciones y formularios. Con la posibilidad de acceder a más de 200 tests en inglés y español, pruebas psicométricas, técnicas, bioentrevistas y más. Publica en LinkedIn y portales laborales reconocidos en solo un par de clics. Y haz el flujo completo de carta de oferta sin necesidad de enviar correos externos. Todo desde la misma plataforma. Con Book, asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz.